La visita a Granma inició por la EIDE, Pedro Batista de Bayamo, el mejor centro de su tipo en el país. Antonio Becali, presidente del INDER y Olga Lidia Tapia, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, intercambiaron con atletas de béisbol y familiares. Como tú conoces, nosotros tenemos tres prioridades fundamentales. En primer lugar, el trabajo político y ideológico y la formación de valores, lo cual es la base fundamental del sistema deportivo cubano. Pero también elementos que nosotros consideramos que son importantes para el desarrollo de nuestro deporte es la superación constante de nuestros profesionales y la utilización de la ciencia para el resultado deportivo, como te decía, presente y futuro del movimiento deportivo cubano. ¿Qué opinión le merece Granma? Excelente. Es decir, esta es una provincia, lo decíamos, que ha crecido desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Es realmente muy interesante ver cómo han ido progresando hasta llegar a un tercer lugar en los juegos escolares, en los juegos juveniles. Es decir, realmente existe un altísimo desarrollo, pero cuando tú escuchas a los profesores y te das cuenta del trabajo que se está haciendo, es una expresión del porqué esos grandes resultados de Granma, que ahora además va a ser un compromiso de la historia para ellos y un compromiso futuro mantener esos lugares dentro del movimiento deportivo cubano. En el encuentro fue visionado en el reportaje sobre el tráfico de atletas con intenciones de dañar el deporte cubano, que es cultura y nacionalidad. Tanto alumnos como padres repudiaron el engaño que sufren nuestros atletas para que abandonen el deporte revolucionario. En otro momento, ambos dirigentes conversaron con profesores y entrenadores que con sacrificio, unidad y disciplina han logrado ubicar a la provincia entre las primeras del país. Durante el encuentro, Antonio Beccal y Olga Lidia insistieron en la importancia del trabajo político y geológico, el papel de la familia y la escuela para la formación de valores en nuestros deportistas. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.